Presidente, nosotros apoyamos que hayan dos sesiones, una que termine ahorita con los dos dictámenes que ya tiene la Comisión de Hacienda y para que tenga su trámite inmediato. Y la otra es que continúe inmediatamente, se abra la otra plenaria, porque todas las piezas que se han metido también son atingentes a la emergencia y no se pueden subvalorar porque tienen trabajo del grupo parlamentario y tienen que ver para el fortalecimiento mismo de cómo enfrentar esta emergencia. Gracias, Presidente. Ok. Vamos a hacer las...